¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Catano Cervezas, aquí con mi amigo el Enrique, yo soy Chucho y bienvenidos a la Cueva del Perro. El día de hoy vamos a probar la cerveza Calleaco. Ya les habíamos hablado anteriormente de la Colimita, que nos encantó para nosotros, es una de las mejores cervezas artesanales que hemos probado. Una de nuestras conseguidas, sí. Y hoy vamos a probar otra cerveza de la misma marca, de la misma casa cervecera, de la cervecería Colima. Esta es la Calleaco, es una cervecería Lager, cerveza Calleaco Lager, hecha en el trópico, obviamente por la cervecería Colima, en Colima. Y nos dice, esta cerveza está inspirada en la fresca sombra de una palma de Calleaco. Digo, para los que no saben, el Calleaco... ¿Qué es un Calleaco, güey? Yo no sé qué es un Calleaco, güey. Calleaco es la más alta de las palmas nativas de Colima. Es un tipo de palma, güey. Bueno, amigos, hoy es la nota cultural de Obligame Perro TV, un Calleaco es la palma más alta de Colima. Sí. La lata, pues, la lata, pues, X, ¿no? Está bonita, es una lata bonita, eh, blanca me gusta. Elegante. Sí. Sí. Muy clara. Vamos a ver qué tal está. Bueno, pues, aquí la Beer Cam es una cerveza muy clara, eh, del mismo estilo que la cervecería Colima nos presentó antes la Colimita. Muy parecida. Se ve bonita, la espuma, pues, muy ligerita. Es casi, casi como un vino espumoso blanco. Está bonita, o sea, el color desagradable es bonita, la lata es bonita, la lata es bonita. Se ve fresca. Se ve fresca. Fíjate que eso, o sea, ni siquiera le he olido ni nada, pero de entrada se ve fresca. A ver, pésame su lata, vamos a checar su latita. Hecha en el trópico, cerveza fresca y ligera. La neta, de entrada, de pura vista, así se ve. ¿Huela a flores? Cervecería Colima, Cayaco, número 6. O sea, sería como la... Es la Cayaco 6. Es la que nos dijo nuestro amigo Ramón. Sí, fue. Colimita número 6. Sí, es la que nos recomendó. Colima número 6. Sí, que es la Cayaco. Psycho. Hecha alegre... Eh, fíjate, ahí viene la nota mamona de las etiquetas artesanales. Hecha alegremente por el equipo de la cervecería Colima, en la planta de Trapiche, ubicada a un par de kilómetros al norte de la ciudad de Palmeras. ¿Eh? Yo diría... Pero la hacen alegremente, güey. O sea, ya te imaginas a todos los trabajadores, güey, así como los duendes de Santa Claus, güey. Como los pitufos, güey. La, la, la. Fue como los imaginé, los chingadores, desde aquí en los bíceps y con maracas. Vamos a hacer chela. Coliminta, rica cerveza. Coliminta. Cayaco, güey. Cayaco de cervecería Colima. Así me los imaginé, la neta. El chingador se imaginó como duendes de Santa Claus. Ya me los imaginé así como más, más así como brasileño el pedo. Mata, lúpulo, levadura, agua de las faltas del volcán de fuego. No es cualquier agua, cabrón, ¿eh? Es agua de las del volcán de fuego. Arroz de Buenavista, San Joaquín y nada más. Tiene arroz, o sea, bueno. Huele, huele a tepache, cabrón. A ver, bueno, ya les dije, la lata, bonita lata. ¿A qué te huele? La espuma, allá ya se le disipó, yo ya lo estuve moviendo. Espuma, adiós, adiós. Tú las aguitas como si fueran licuado. Para que liberen el olor, cabrón. Efectivamente, tiene unas notas frutales a tepache. Huele a tepache, ¿no? Huele a tepache, sí. A piña, huele a piña, pero a piña a tepachada. Y huele a tepache. Huele a tepache, sí, mucho a tepache. Esto huele a tepache. Ligero, no muy fuerte. Ligero olor a tepache, ligero olor a piña, fermentada. Sí, huele a tepache. Mucha carbonatación, poco sabor, muy agua mineral. Me gustó más la colimita. Sí. Está más aflorada, no sé. Como que es una colimita light esto, ¿no? Seco, tiene un sabor seco. O sea, pasando ese olor a tepachito que tiene, ese olor a piña, ese olor un poquito afrutado. Sí, está rica. Ya cuando la pruebas, ese afrutado no existe. Lo que te deja en la boca es el sabor seco, como un vino seco, vino blanco seco. Pero fresco. Fresco, sí. No, sí te deja el saborcito a piña, así a fruta. Muy leve. Muy leve, muy leve, pero sí. La cerveza sí está chida. ¡Mmm! 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 Sí, es buena cerveza, muy bonito el color, muy bonita la lata. ¿Sabes qué? Como la Pacífico. No. No, está mejor que la Pacífico, efectivamente. Un poquito mejor que la Pacífico, pero sí, fresca, refrescante, este, poco sabor. Si van a probar una cerveza de esta cervecería, volvemos otra vez, la colimita es mejor. Es superior. Pero no, esta no está mala. Esta está bien. Esta, guete, se me hace una cerveza elegante. Es elegante. Es un vino espumoso seco, elegante, sabroso. ¿Sabes qué? Es como una cerveza artesanal para un principiante, para una mujer. ¿Sabes qué? Una cerveza artesanal, mira, prueba esta. Yo me imaginé, yo ahorita me transporté así como una boda en la playa, pero en lugar de dar vino, das esta cosa. Para el brindis. Para el brindis. ¿Es verdad? Sí. Es una cerveza, es una cerveza. Porque no sabe a cerveza. Ajá, no sabe a cerveza. No sabe a cerveza. Es una cerveza para brindis en la costa. Es decir, salud Enrique, brindemos por los novios, este, felicidades. Pero cruzadito. Felicidades. No, ya es muy puto. Felicidades. No. Felicidades, Ana Paola, por haberte casado con Mau. O sea, una mamá así. Así me gusta esta cerveza. No, pero tienes que decir los nombres de moda, güey. A ver, Brian. No, pero eso es barrio, ¿no? Esta cerveza no es de barrio. Ah, bueno, sí. Esa cerveza, esa cerveza me la imagino así, una boda. ¿Cuánto costó? No te quedaste con el ticket, ¿verdad? No, todos vestidos de blanco en la playa. Así de, ay, Marifer. O sea, la verdad, te ganaste el premio casándote con el Mau. Van a tener un montón de hijos idiotas y van a ser bien felices. O sea, así, sí. Pues apenas llevamos dos, dos de la casa cervecera de Colima. Pues la verdad es que no las hicimos. Y la colimita estaba más chida. Pero no es mala. Pero la verdad te voy a decir una cosa. No las encuentras fácil, ¿eh? Pues en el Seven y ahorita. En este Seven, este Seven hay que decir que está por mi casa y es la primera vez que está esta. Normalmente estaba la colimita, no la colima. Número seis. Pero es mejor la colima. Sí, la colimita. Tiene ese gusto, Ravenland. Tiene ese gusto a... Perro de alta clase. Light. High ass bitch. Tiene un gusto. Pero light. High ass bitch. Light. Sí, o sea, se me hace así como que, güey, pues se me hace así como que, güey, pues se me hace así como que se me hace a fifí, güey. Sí. ¿Verdad? Es como artesanal fifí. Sí, 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 se me hace muy, muy fifí. Buena, pruébela. Pruebe. Sabes que, lo que te esperabas con la, con la, este, con la, ay Dios. Podría decir muchas, podría decir muchas mamadas, pero tienen que probarla. Está buena. Era, yo creo que lo que se espera de alguien que lleve una Stellar Troas a una reunión, que sepa esto. Exactamente. Porque la Stellar Troas no sabe, no sabe artesanal. Esto sí sabe artesanal light. Sí, sí, o sea, sabe mejor que una Stellar Troas. Ah, sí, lejos, lejos. Eso, eso sí les voy a decir, amigos. Si ustedes van a comprar una Stellar y ven esto, mejor compren eso, está mejor. Sí. Les va a salir 10 pesos más caro cada chela, pero... No, creo que no, no tanto, pero bueno, chéquenlo. Lo que pasa es que la Stellar sí te la venden en 12 y este es de una en una, güey. O en seis. No lo sé, chéquenlo. El precio, si la verdad más en este, en esta onda de probar cervezas, así como que media raras, con lata bonita, no te va a importar mucho. Entonces, este, creo que es una cerveza que vale la pena que la prueben. Vale la pena que la prueben. Vale la pena que la prueben. Pero es mejor la colimita. Está fifí, güey, me siento, me siento fifí, güey. ¿Te sientes nice? Sí, me siento nice, güey. Sí, me siento, no sé, me siento como que traigo camisa de lino, güey, y voy a fumar un puro y estoy en la plaza de toros. De calificación, yo le voy a dar un tomes up. ¿Sí? Ah, no, no, yo le voy a dar medio, porque la colimita está mejor. Bueno, pero la colimita era doble tomes up. Ah, sí, bueno, entonces, no, yo insisto, medio. Medio. Yo le doy un tomes up, porque la neta sí está chido. Síganos, síganos aquí en nuestro canal de YouTube de Obligame Perro TV. Síganos también en nuestra página de Facebook. Suscríbanse, por favor, denle like, no les cuesta nada. No les cuesta nada. Activen las notificaciones y nos vemos en la siguiente cata. Bye. Saludos. A ver, sí me siento high as bitch, güey.